5, 4, 3, 2, 1 ¡Al aire! Empezamos entonces con la primera clase de geometría para quinto grado de primaria Nociones básicas de geometría Dentro de las nociones básicas de geometría, chicos y chicas de quinto grado de primaria Vamos a ver los siguientes elementos Punto, recta, plano Ahora, el punto recto y plano podemos sacar también el segmento y el rayo Bueno, en realidad el segmento y rayo son partes de la recta Acá en la parte superior están viendo Esto acá representa una recta Una recta es un conjunto de puntos Es un conjunto infinito de puntos En una sola dirección Estas puntitas, como pudieran aparecer en el video Estas puntitas me indican que esto se extiende indefinidamente Tanto para un sentido como para otro O sea, la recta es un conjunto infinito Infinito de puntos En una sola dirección, claro está Ahora, ese conjunto infinito de puntos voy a tomar Partes La primera parte a considerar, pues, es el rayo Lo que ustedes comparen Así gráficamente, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia, pues, la recta de este rayo? ¿En qué se diferencia? A ver, aquí me ayuda Manito arriba Manito arriba Por favor, ya saben cuáles son las indicaciones de clase Se alza la manito Y Esperen que dé el permiso En este caso, voy con Matías Alejandro Ruiz ¿Qué es la diferencia? Mis, una cosa No, profesor, una cosa La primera es Mis, no, profesor ¿La semirrecta es el rayo? Todavía no, estamos hablando de rayo En ningún momento mencionó semirrecta, Mati No, ahí dice, indica la siguiente línea Arriba, 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 arriba Estoy arriba Todavía no he bajado La diferencia de cada línea es que Uno es un segmento Otro es un Otro es un Una recta y el otro es un rayo Listo, Matías Alejandro Anet, te escucho, Anet Este, uno tiene este Este O este Un tamaño infinito De un solo sentido Otro tiene O sea Un tamaño infinito Una línea infinita Es este A ambos sentidos Y el otro sí puede tener Un Un Este Un fin Ya Luana, sueldo Luana, sueldo, te escucho Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué se diferencia esa línea roja Que es la recta Y la línea azul Que es el rayo Ah, ya Que la línea roja es infinita En ambos sentidos La recta es infinita No tiene fin Y el rayo empieza Y no tiene fin Ya Todo bien ¿Qué más? A ver, ¿qué más está participando? A ver, acá Veamos que está Alzando la manita también Veo que está alzando la mano Acá también Matías del Valle Te escucho, Matías La diferencia, ¿no, profesor? Claro Lo mismo que dejo Luana Este Infinita y otra, ¿no? Ya Miren la pantalla Miren lo que está haciendo Hay una diferencia sustancial Entre estas dos Líneas de color azul A ver si se me ayudan Amplio la pantalla Para que vean la diferencia Miren Esta que estoy señalando Es una semirrecta Semirrecta La segunda es un rayo Y la tercera es una recta Tanto la semirrecta El rayo Son subconjuntos de la recta Ahora ¿En qué se diferencian? El rayo tiene Tiene un punto inicial Pero no tiene un fin Repito El rayo tiene un punto inicial Pero no tiene un fin Para que se acuerde mejor Para que no se olvide Un rayo Compárenlo con el rayo de luz ¿Tiene un punto inicial? Sí Es el aparato ¿Tiene un punto final? No No saben dónde termina el rayo de luz Lo único que saben Que va en línea recta Eso es un rayo Eso es un rayo Entonces De las dos figuras de color azul La segunda La que está abajo Es el rayo Y la que está arriba Es la semirrecta Ahora La semirrecta No tiene inicio Por eso es un punto vacío ¿Ven? Es un punto sin pintar No tiene inicio Tampoco tiene fin No tiene inicio Y no tiene fin En el caso de la recta Es ilimitada Tanto en un sentido Como en otro Esas puntitas Esas puntitas Nos indican Que esto continúa Lo que pasa es que No vamos a tomar Toda la recta Pues si no Es mucho Se toma una representación O sea Esas puntitas Nos indican Que continúa Ahora Tengo un Tengo un Tercer Un tercer subconjunto Repito Tengo un tercer Un tercer subconjunto Este acá El de color verde Voy a reducir Un poquito El tamaño Bueno Esta línea Vean ustedes Es el segmento Esta línea Es el segmento El segmento Está limitado Por dos puntitos Los puntos Los he hecho Exageradamente De mayor tamaño El segmento Está limitado Por dos puntos Tanto a la izquierda Como a la derecha ¿Bien? Esto acá Es el segmento Entonces Dentro de los Subconjuntos De la recta Tenemos el rayo Semirrecta Y el segmento El segmento Es una porción De la recta La cual está limitada Por dos puntitos Como está viendo En la pantalla El rayo Tiene un inicio Pero no tiene fin La semirrecta No tiene inicio Pero tampoco tiene fin Ahora La diferencia Con la recta Es que la recta Continúa La recta Continúa Tanto en un sentido Como en otro Bien Continuamos Completa Los siguientes Enunciados Dice La intersección De dos rectas Es un La intersección De dos rectas Es un A ver ¿Qué será? Acá solamente texto Alza la manito No abre No abre Micrófono Todavía Por favor ¿Sí? Abre micrófono Vamos a elegir Un tipo de letra Para escribir A ver Un ratito Por favor Escribe un tipo De letra Para que sea Bien Creo que sea bien La intersección De dos rectas Es un Punto Es un punto Si yo intersecto Dos rectas El resultado O sea La intersección De dos rectas Es un punto Claro Pero No basta No basta Con decir Pues bueno El profesor dice Que es un punto Pero yo ¿Cómo sé Que eso es cierto? Pues paso Con la de mostrarlo Pues paso A demostrarlo Ahí va Miren chicos Miren la pantalla Entonces para esto Voy a tomar Esta recta Bueno Una copia de ella Vamos a reducir Un poquito El tamaño Ahí tengo una recta Saco una copia La cierro un poquito Y noten ustedes Que se están Intersectando Ahí ¿Ven? Pero también Podemos notar También Podemos notar Que la intersección De esas dos rectas Es un punto ¿Ven? Ahí lo ven La intersección De esas dos rectas Es un punto Como se ve en la pantalla Es el puntito azul Cuando las dos rectas Intersectan La intersección Es un punto Pues A ver ¡Pum! Es una porción De recta Limitada Por dos puntos ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería? Un segmento Pues acá Hay que colocar Un segmento Arianita Guerra Torres ¿Me estás escuchando? Sí profesor Como no he escuchado A tus compañeros Creí que no me estaban Escuchando Entonces si me escuchas Todo bien Un segmento Es una porción De recta Limitada Por dos puntos Como están viendo Arriba Eso es un segmento Vamos a colocar Por acá Vamos a arrastrar Esta figura Lo dejo acá Listo Una línea No tiene principio Y no fin ¿Qué línea será? La recta Claro Chicos Es decir Estoy completando Estoy completando Con texto Y estoy añadiendo Pues un gráfico Para que quede Todo bien claro Pues recta Una recta No tiene principio Ni fin Entonces voy a colocar El gráfico Alusivo a una recta ¿Esto podría ser? Sí Una recta No tiene principio Ni fin A ver Por acá Ahora sí Continuamos Indica Si las siguientes líneas Son rectas Y mis rectas Son segmentos A ver La primera ¿Qué es? Es una recta Esta acá No es una recta ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Un rayo Un rayo Un rayo No, es un rayo ¿Cuál es un rayo? ¿Y este de acá? Segmento 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 Entonces tenemos Tenemos recta Rayo Y segmento ¿Bien? Pajemos Escribe si las rectas Son secantes Paralelos O perpendiculares Les explico Les explico A ver Si me miran mi cámara Ahora voy a ir A la cámara número 2 Si me miran mi cámara Vamos a cambiar acá Cámara número 2 Acá Y miren mi cámara Las rectas Miren Mis brazos Van a simular rectas Si las rectas No se cortan Estamos ante rectas Paralelas Ante rectas Paralelas Pero si las rectas Se cortan Las rectas Reciben el nombre De rectas secantes Rectas secantes Rectas secantes Son aquellas rectas Que se están cortando Si no se cortan Son paralelas Si cortan Son secantes Si no se corta Paralelas Ahora Dentro de las rectas secantes Tenemos dos tipos Las rectas perpendiculares Que al cortar Se forman 90 grados Y las rectas oblicuas Que al cortarse No forman 90 grados Bien Continuemos entonces Completando acá A ver La primera ¿Serán secantes? Claro que sí El primer par Corresponde A rectas secantes Vamos a completar acá A ver Rectas secantes Secantes Porque se van a cortar Pero profesor Ahí no veo Que se esté cortando Yo no veo Que se corte Ni siquiera La está tocando Claro pues Pero ten en cuenta Que esto es una representación Porque si nosotros Prolongamos Estiramos Y se van a cortar Si yo estiro La recta M Se va a cortar Con la L Se va a cortar Porque es una recta infinita En cualquier punto Se puede llegar A cortar A diferencia De este caso Que son rectas Paralelas Paralelas Nunca se cortan Nunca Rectas Paralelas Ahora El otro par ¿Qué son? A ver Este par Lo que estoy marcando A ver Este par de acá Son rectas secantes Pero perpendiculares Repito Rectas Secantes Secantes Perpendiculares Me fui hasta la otra Rectas secantes Perpendiculares Un ratito Ahorita veo Rectas secantes Perpendiculares Les explico Secantes Porque se van a cortar Perpendiculares Porque una es horizontal Y otra es vertical Es decir Forman al cortarse Un ángulo de 90 grados Pero lo mismo Que pasó en el primer caso Lo mismo que pasó En el primer caso Chicos Pero profesor Yo no veo que se esté cortando No veo eso Claro Me van a decir No veo eso Claro Miren 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 lo que pasará Tengo esta acá Tengo esta recta Tengo esta recta Pues horizontal Las rectas son infinitas Claro Son infinitas Miren lo que pasará Miren lo que pasará Voy a rotar Vamos a colocar acá Vamos a hacer que Listo Miren lo que pasará Las rectas de color Las rectas de color rosa Así como está También son secantes Y perpendiculares Pero Pero profesor Yo no veo que se están cortando Porque usted Porque usted dice que sí Como dice su compañera Creo que es Anet O no sé Quién es el que complementó Anet, ¿no? Ya, profesor Anet Sí Entonces, como dice su compañera Estos conjuntos son infinitos Porque en realidad Esto Sigue Sigue En el otro caso También sigue Y al final Se están cortando Y forman un ángulo De 90 grados Una horizontal Y otra vertical El ángulo formado Pues es de 90 grados Ahora sí se entiende Por qué son secantes Perpendiculares Secantes Perpendiculares Secantes Porque se cortan Perpendiculares Porque al cortar Se forma un ángulo De 90 grados Matías ¿Cuál es tu consulta, Mati? Matías Alejandro Ruiz Profesor, no tengo consulta Eso sería un ángulo recto Porque un ángulo recto Forma un ángulo De 90 grados Y un ángulo agudo Creo que es menos De 90 grados Claro Claro que sí Y por eso Tenemos perpendiculares Y las secantes La llaman Se cortan A ver, uno de más Las rectas secantes Son rectas que se cortan Se cortan Simplemente Dentro de las rectas Que se cortan Dentro de las rectas secantes Hay dos tipos Las perpendiculares Cuando forman 90 grados Al cortarse Y las oblicuas Cuando no forman 90 grados Al cortarse Hay dos tipos nada más Perpendiculares Forman 90 Y las oblicuas No forman 90 No, profesor Profesor Tocó pocos minutos Y ya nos retiramos No No ¿Qué pasó? ¿Qué habló? Francisco Matías Ramírez ¿Ah, sí? Ah, de verdad, no Creo que le gustó Yo pensé que acababa Dos y cuarenta Yo confiado Bueno, sigamos Hasta donde podamos Pero estoy grabando La clase Estoy grabando La clase Entonces ya lo revisan Después ustedes Pues yo apenas Termino la clase Lo voy a subir A mi cuenta Y pego el enlace Chicos, continuemos Continuemos Mientras tengamos Unos segundos A ver Dice Dibujo una recta secante Con rojo Una paralela Con azul Y otra perpendicular Con anaranjado Sobre las rectas dadas Bueno, ¿qué rectas? Déjenme verificar Ajá, ya lo vi Ya vi, ya vi Tengo que dibujar Una secante con rojo Pero Tenemos Tenemos acá A ver, a ver Yo lo tengo por acá La recta que ustedes Tienen en el libro Es esta Una horizontal Así, ¿no? De color verde ¿Verdad? Verde ¿No chicos? Es una verde Entonces dice acá No sé Porque no la tenemos Ah, bueno Ya Dice una verde Yo tengo acá Una copia del libro Entonces Ya tengo que dibujar Una secante Con rojo Secante Pero secante A esta recta Entonces tomo por acá Voy a tomar Una copia De esta rojita Inclino ligeramente Traduzco un poquito Nada más el tamaño O sea Esta recta De color rojo Ese cante A la verde Ese cante Porque la está cortando Ese cante Nada más Bien Vamos con el siguiente En este caso Profesor ¿Qué pasó? O sea Que si no es Si una de las rectas O sea Si una está en la horizontal Y la otra no está horizontal Iré en vertical Es secante ¿Verdad? Basta No Basta Solamente que la corten No 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 afecta tanto El hecho Me refiero O sea Si una es horizontal Y una vertical Son perpendiculares Secantes perpendiculares Ah Sí Ahí sí Si una es vertical Y otra Si Por ejemplo Una es en horizontal Y la otra en diagonal ¿Son solo secantes? Secantes Oblíquios Secantes Casi me huele un dedo Con el ventilador Secantes Oblíquios Nada más Ahora En B Esta recta Está en el libro Me están pidiendo Hallar una paralela A esta verde Pues lo único que hago es Pero paralela ¿De qué color? Azul ¿No? Listo Paralela Paralela En azulito A ver Ahora sí En azulito Y para terminar Dice Y otra Perpendicular A la recta De color Una perpendicular De color naranja A ver Perpendicular Patita Ya la vi Ya la vi Sí La recta La recta La recta Que tiene en el libro Tiene esta forma A ver Así aproximadamente Así está la recta En el libro Entonces tengo que graficar Una recta Perpendicular A esta Perpendicular Pero miren Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Mejor es La dejo en forma horizontal ¿Ya? Ah no, no Está bien Está bien Está bien Ya la dejo así Tengo que trazar Una recta Perpendicular A la de color verde A la que están viendo En la pantalla Una recta Perpendicular A esta De color verde Entonces Tomo la misma recta Y Ajá Ya lo vieron ¿No? La perpendicular Es de color Naranja Ahora sí Entonces Misión cumplida La primera Es una secante Secante Simplemente Secante Oblíquo La segunda La de color azul Es una paralela Y la tercera Es perpendicular Perpendicular Significa que forma 90 grados Con el otro ángulo ¿Hago un comentario Final? Ninguno ¿Verdad? Ninguno Bueno chicos Eso sería todo Entonces Más ratito Subo la grabación ¿Qué pasó? Ah Joaquín Estamos en clase Espera que termine Pues Joaquín Chao chicos Me despido Cuídense bastante Chao 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 Chao